Hola a todos, en el vídeo de hoy he querido hacer una combinación de cómo hacer el contouring que está tan de moda, aunque ahora empieza a venir otra nueva tendencia con mucho más brillo que ya veremos más adelante si también os parece y os apetece pero en principio quería hacer la técnica del contouring y terminar con un look bronceado y muy fresco para este verano, a pesar de llevar muchas capas de maquillaje y súper bronceada creo que es bastante ponible para esta época en la que estamos con el calor que está haciendo tan insoportable así que sin más os dejo con el paso a paso de este vídeo y espero que os guste voy a comenzar con la base de maquillaje y vais a ver que es bastante complejo como lo hago pero es por el tipo de base de maquillaje empecé aplicando la face and body en el tono C2, yo la tengo aquí en este tarrito que compré por Ebay y la aplico con la brocha de Real Techniques Buffing Brush una vez que tengo toda la piel con la face and body, veis que a mí en particular no me aporta casi nada de cobertura me unifica un poquito el tono de la piel, pero poco más ahora lo que voy a hacer es una técnica que estoy probando y es que entre una capa de face and body y otra, que me dio dos capas utilizo el Professional de Benefit y lo aplico con la misma brocha y ahora de nuevo como os decía, pues otra vez con la face and body una segunda capa por todo el rostro para aplicar corrector tanto claro como oscuro en un formato fluido lo podéis utilizar en crema, en fin, lo que queráis yo lo utilizo en formato fluido y económico además utilizo estos dos productos de L.A. Girl que compré en Maquillaje os lo dejo todo en la caja de información de todas formas el tono clarito es el Classic Ivory y el tono oscuro es el Toast aplico primero el Ivory por toda la zona, digamos este triangulito de aquí para resaltar y iluminar también toda la zona T y bueno, si queréis pues también aletillas de la nariz o esa zona de la mandíbula, como queráis utilizo la esponjita lágrima, creo que la llaman en burlesque es la esponja de burlesque ¡Gracias! ¡Gracias! para difuminar el tono oscuro utilizo también la brochita ¡Gracias! ¡Gracias! para la zona de la nariz, que es una zona un poquito más pequeña utilizo la brocha Pro 46 de burlesque para terminar de difundir todo y que no queden cortes con esos claros oscuros tan fuertes con un poquito de Face & Body y la esponja termino de difundir todo por todo el rostro para matizar sobre todo la zona de la ojera y la zona T, que es la zona donde me salen más brillos a lo largo del día o pliegues en la zona de la ojera utilizo los polvos de Too Faced Primer Poreless y los aplico con la esponjita también, con la esponja de burlesque la verdad es que queda muy bien, una vez está mate la zona que yo quiero que quede mate estos polvos me gustan mucho y os los recomiendo totalmente además son sueltos, se trabajan súper bien y son muy cómodos para el maquillaje de los ojos voy a utilizar dos onditas en crema para dar simplemente un poquito de luz, tampoco me apetece cargar mucho la mirada como ya veis porque ya está terminada, pero no me apetece cargar mucho la mirada así que utilizo estas dos sombras, las Color Tattoo de Maybelline en los tonos On and On Bronze y la dorada es Eternal Gold utilizo el Jumbo Long Black Stick, no sé cómo se llame, el tono 04 de Kiko y voy a utilizar una sombra marrón, podría ser por ejemplo la Mekong de Nars, se parece muchísimo pero utilizo de la paleta de Motifs Cosmetics, el marroncito con destello que viene para terminar de difuminar esta línea y que quede así como un poco desperdigada no quiero ni una línea muy difuminada, pero tampoco la quiero muy definida utilizo el rizo a pestañas de Burlesque, este que os enseñé en mi último vídeo de favoritos que me está gustando mucho y como máscara utilizo Better Than Sex de Too Faced para las cejas voy a utilizar los dos productos que más estoy utilizando últimamente creo que de hecho también han salido en el último vídeo de favoritos utilizo el lápiz Brow Satin de Maybelline en el tono Dark Blonde y el Gimme Brow de Benefit en el tono Medium Deep ahora voy a pasar al resto del rostro y voy a volver a hacer el contouring esta vez con polvo, podéis hacerlo de manera separada utilizando solamente los fluidos o utilizando solamente el polvo antes de la base o mezclado con ella o después de la base ya como acabado final yo he querido hacer las dos maneras en este vídeo para que podáis ver dos opciones diferentes y luego ya escogéis vosotros para el contouring voy a utilizar la paleta Shade & Light de Kat Von D y los tonos que voy a utilizar son los tonos más claritos de la paleta que son Levitation y Subcon Suits os lo dejo a la caja de información la brocha que utilizo también es la de Kat Von D que veis que tiene el ladito biselado para hacer toda la zona de pómulo y este otro en puntita que os sirve muy bien para marcar la zona de luz en el resto del rostro ¡Suscríbete! 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 Y por último voy a aplicar el colorete voy a utilizar este de Meca Forever en crema es el tono 210 y para ello voy a utilizar la brocha Pro 77 de Burlesque es bastante grandecito, serviría también para base pero bueno aquí cada uno le damos el uso a las brochas que más nos apetece y ahora lo que vamos a aplicarlo a toquecitos para que quede bien fundido y no me cara de todo el trabajo que hemos hecho doble de contouring hoy habéis visto como queda el rostro solamente con el contorno y ya una vez aplicamos el colorete pues queda todo como mucho más integrado y realmente no se nota toda la cantidad de producto que llevamos en este tipo de maquillajes así que nada más, así queda el look de hoy espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!